Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, gerencia para todos, en Twitter e Instagram. Estamos escuchando muchísimas de sus sugerencias para incorporar temas al programa que sean de primer orden. También queremos agradecer la audiencia global que tenemos. Por eso decimos siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches. Porque hemos recibido también el feedback de personas en todo el mundo que están interesadas en emprender especialmente. Muchas personas están interesadas en emprender en los Estados Unidos también. O hacer inversiones desde cualquier lugar en los Estados Unidos. Y por eso vamos a tocar varios temas al día de hoy relativos a este punto. Vamos, en primer lugar, también queremos por supuesto agradecer a 305 Media TV con la dirección general del señor Carlos Márquez y la dirección técnica de Elvis Vilches. Muchísimas gracias a ambos porque hacemos también un esfuerzo técnico para cada día ser más creativos en este programa y en toda la programación que tiene 305 Media TV. Muchísimas gracias y por supuesto debemos recordar que puedes ver 305 Media TV descargando la aplicación para Android o Apple y también en el website 305 Media.tv. Y esto es importantísimo, además descargarnos en todos los televisores Roku para ver nuestra señal Full HD en vivo. Y esto es muy importante porque Roku tiene un alcance impresionante. Estamos hablando, si no me equivoco, de por lo menos 30 millones de personas. Entonces, bien interesante también para muchos de los patrocinantes y anunciantes que tienen interés en llegar a todos esos públicos. Vamos a conectarnos con el señor Justo Villalobos. Él es el CEO de la empresa BWS. Expertos en el tema de crédito, rating de crédito, recuperación de crédito. Bienvenido Justo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme Rafael. Como siempre, un honor, muchas gracias por ser una persona magnífica. Estoy aquí para servirte, servirle a los audientes. Cualquier pregunta, cualquier información, estamos aquí para realmente dar un poquito más de luz en respecto de cómo alcanzar mejores puntaciones. Sí, bueno, hemos hecho varios programas con Justo Villalobos sobre el tema de cómo mantener nuestro rating. En el caso de los Estados Unidos, pues nuestro rating de crédito adecuadamente. Si es el caso también, recuperar nuestro crédito. O como es el caso de muchas personas, construir un crédito. Que muchas personas están en esa construcción. Pero hoy en particular, queremos conversar sobre el tema de la incidencia de la pandemia en el tema económico. Y cómo esto ha afectado a muchísimas personas en su registro de crédito. Porque, bueno, de repente no pueden pagar la renta, no pueden pagar el mortgage, no pueden pagar la tarjeta de crédito. O difieren ese pago, o entran en negociaciones con estas instituciones crediticias o bancarias, o comerciales. Entonces, queremos que tú, por favor, nos digas cuál es el panorama. Si hay alguna flexibilidad en estas empresas que se encargan de presentar el rating de cada uno de nosotros. Si hay alguna flexibilidad vista la crisis económica que se está viviendo a raíz de la pandemia. Seguro. Bueno, te voy a decir algo, Rafael. Estamos pasando por el COVID-19. Esto ha sido algo realmente imprescindible en el sentido que no es algo que todo el mundo no estaba preparado para algo en lo que estamos ahora. Lo que, en un sentido también, ahora mismo muchos creditores están viendo mucha flexibilidad en respecto de sus pagos. Porque, de nuevo, mucha gente, ahorita mismo, si no estoy equivocado, hay aproximadamente 50 millones de personas sin trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Pues, claro, están dando cosas como forbearance. El forbearance es como, en un sentido, no vas a tener que pagar por ahora, pero vas a tener que pagar más tarde. De nuevo, también yo he hablado de esto en respecto de diferentes programas que me han invitado, y yo siempre le digo esto a la gente. O si todavía tienes un trabajo, puedes hacerlo, sigue pagando. Porque, al final, esa es una deuda y responsabilidad que tenemos nosotros para tener que seguir teniendo esa relación con ese creditor. Pero si tú te encuentras en una situación financiera, y ahora mismo no puedes, porque te has perdido tu trabajo por el COVID-19, por esta pandemia, entonces, ten una relación abierta con tu creditor. Habla con ellos directamente, dile exactamente lo que está pasando. Pero, a la misma vez, no solamente hablando con ellos, pero también tú mismo tienes que protegerte, porque cada persona, cuando yo le ofrezco alguna evaluación a alguien sobre su crédito, ofrecemos una evaluación completamente gratis, yo siempre le digo a la gente que tenemos que tener una herramienta para estar viendo exactamente qué es lo que está pasando de mes a mes con tu situación crediticia. Entonces, teniendo una plataforma donde estás monitoreando tu crédito, porque, ¿qué está pasando? Estamos hablando hoy temprano, Rafael estaba diciendo, mucha gente está pasando por estos forbearance. Entonces, llamaron a GM Financial, llamaron a Lexus, llamaron a BMW, lo que sea, y le están diciendo que no pueden hacer el pago, y lo están poniendo en un forbearance, y significando que no tienes que pagarme ahora por estos 90 días, por estos 60 días, lo que sea, por seis meses, pero te lo están agregando ese balance al final. Y, desafortunadamente, lo que estoy viendo ahora, cuando yo hago evaluaciones, o cuando la gente nos está llamando ahora, es que me dicen, justo, mira, me dijeron esto, y han pasado dos meses, y ya tengo dos pagos consecutivos atrasados. Yo digo, wow, de nuevo, en los websites, estamos disputando esta información, estamos pasando por una situación especial. En el procedimiento, ustedes que están escuchando este programa, solamente porque ya han llamado a su tarjeta de crédito, no significa que deberían de no continuar monitorear y ver exactamente qué es lo que está pasando. O sea, mi sugerencia para todo el mundo, tienen que monitorear su crédito. Ahora, las personas, disculpa la interrupción, justo, las personas que tengan dudas pueden llamarte, por cierto, porque tienes la primera consulta, es gratuita. Y hay un lema que es muy famoso, gratis cueste lo que cueste. Entonces, ¿a dónde te pueden llamar? O en la página web, por favor. Bueno, el teléfono de nosotros es el 1-855-532-8453. También tengo una red social que se llama Metas Financieras en YouTube. Pueden suscribirse, mucha información gratis. También pueden entrar al webpage de nosotros, y en el contact form es buildworkstrategies.com. Eso es B-U-I-L-D, Word, W-O-R-T-H, strategies.com. Pueden entrar en esa página. Metas Financieras también los pueden encontrar en YouTube. Suscribirse y entren en información, porque si ustedes tienen alguna pregunta, estamos aquí para servirles. Ahora, una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos. Si yo entro en relación con, vamos a suponer, mi tarjeta de crédito, tengo dos pagos vencidos. Si yo converso con ellos y les digo, bueno, mira, vamos a hacer un plan de pago de esta forma, ese registro, ese trato donde estoy conservando, tratando de conservar mi crédito con ellos, ellos de alguna manera siguen suministrando la información de que yo soy una persona con buen crédito, aun cuando haga ese contrato o esa negociación para diferir mis pagos, sigo manteniendo el mismo nivel de crédito. Bueno, te voy a decir algo, Rafael, respecto de eso. Sí, la mejor manera en cómo corregir algo negativo en tu reporte de crédito es primeramente hablando con el creditor, porque pues claro, si tienes un pago atrasado, ellos tienen la habilidad de poder rectificar eso. La mejor manera de rectificar un pago atrasado, hasta que ustedes hablen con ellos, o si tienen pagos atrasados, tratan de obtener una carta directamente de ese creditor, algo que diga que hubo algún tipo de error, y están conscientes, quieren rectificarlo en las tres agencias, TransUnion, Equifax, and Experian. Claro, y eso lo puedes utilizar tú, eso lo puedes utilizar tú para defender, por ejemplo, ese cliente. Absolutamente. Y ayudarlo a mantener el rating que ha alcanzado hasta ese momento. Seguramente, porque 35% de tu pago, de tu crédito, es historia de pago. So, en este momento, pagos atrasados es lo máximo en lo que te va a causar que las puntuaciones bajen. So, ¿qué es lo que pasa? Especialmente si nunca has tenido un pago atrasado con ese creditor, y ahora solamente por lo que está pasando en esta pandemia, has tenido pagos atrasados, porque esos deferments no fueron hechos correctamente, tienes que obtener algún tipo de comprobación, algún tipo de prueba. Ese papel va a ser muy importante, esa carta. Puede servir un email, puede servir un email, una conversación telefónica, todo eso puede servir. Preferiblemente si puede ser por correo electrónico, o una carta electrónica, o una carta por correo, sería fantástico. Ok, otra pregunta que nos llega finalmente, la última pregunta, es lo siguiente. Una persona que tiene una deuda con su renta, o con el mortgage, sí, porque es una institución financiera, pero si es con la persona que le rentó una vivienda, ¿eso también va al registro de crédito, o no? No, absolutamente que, bueno, puede ser dependiendo en cómo tú tuviste esa renta, o si fue un lease con una empresa que ellos reportan al buro de crédito, recuerda algo, hay una empresa que se llama CoreLogic. Mucha gente a veces ni sabe de esto, solamente sabemos de las tres agencias, Equifax, Friends, Union y Experian. Pero Equifax, Friends, Union y Experian compran información de third parties, de terceros. En este caso, LexisNexis, que la gente a veces tampoco lo sabe, CoreLogic. ¿Y qué es lo que pasa? O si tú ahora mismo hiciste un breach of contract, y no pudiste pagar la renta, y en este caso, tu lease agreement, lo has descualificado, descualificado, esa información puede reflejarse en tu reporte de crédito. Muy bien. La pregunta final, la pregunta final, justo, es la siguiente. Esto también puede ser una oportunidad para las personas que están construyendo su crédito, es decir, la persona que tiene un crédito bajo, ¿cómo podría ser aprovechando lo que está ocurriendo para crecer en ese ranking de crédito? Es una persona que tiene su finanza, es una persona ordenada, etcétera, pero tiene un nivel, el ranking de esa persona es bajo. ¿Cómo podría aprovechar esta crisis para mejorar su crédito? Seguro. Ciertas cosas que pueden hacer, primeramente, llamen a sus creditores, traten de negociar las tasas de intereses en sus tarjetas de crédito, en sus préstamos, porque ¿qué es lo que pasa? Ahorita mismo, porque estamos pasando por el pandemic, están bajando tasas de intereses de un 26% a un 9%. ¿Qué va a pasar en ese punto? No solamente en el transcurso de tú pagar tus cuentas y estás disminuyendo el balance, porque menos de 30% de utilidad en tu tarjeta de crédito es bien beneficioso, pero bajando los intereses te da la oportunidad de tú pagar más, porque 80% de tu pago de una tarjeta de crédito normalmente es interés. Bajando de un 26% a un 9%, estás atacando más al principal. Una de las ventajas que estoy viendo es, puedes tú pagar más deudas, o si estabas endeudado y ya estamos en esta situación, llamas a tus creditores y potencialmente te pueden dar algún tipo de perdón o algún tipo de bajo de intereses por lo que estamos pasando y puedes tomar ventaja en tratar de pagar tus deudas más rápido. Consejos en cómo personas pueden aumentar sus puntuaciones. Recuerden algo, menos de 30% en su tarjeta de crédito es algo fantástico. También pónganse ustedes al día, o si ustedes están haciendo pagos consecutivos en su tarjeta de crédito, hablen con el creditor a ver si le pueden dar un aumento en ese límite porque eso le va a dar un aumento en su puntuación. Y la última cosa es, o si tienen un familiar o un amigo, o su esposa, su esposo, alguien que le quiera ayudar, pónganse como autorizador en esa cuenta. Poniéndose como autorizador, toman ventaja de dos cosas. El 30% que es con la tarjeta de crédito y el 15% que es en el historial. Son 45%. El autorizador no va a perjudicar a esa persona en ninguna manera negativa. Bueno, muy bien, muy bien, Justo. Muchísimas gracias por toda esta valiosa información porque la idea aquí en Gerencia para todos es tener expertos que puedan aconsejarnos de la mejor forma. Muchísimas gracias. Saludos a todo tu equipo. Gracias por tenerme, Rafael. Bendiciones. Gracias a todos. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, esa es la idea, señores, que nosotros podamos también, aun cuando hay una situación de crisis global, poder avanzar a pesar de eso. de una manera inteligente de ese tipo de estrategia es donde surgen generalmente las grandes oportunidades. Cuando nosotros mejoramos la visión general de lo que tenemos, salimos del valle, del fondo del valle hacia la cima, podemos ver muchísimo mejor el panorama siguiendo consejos como los que nos dio Justo Villalobos de WS. Vamos a seguir conversando en este momento con, vamos a hacer una conexión con la licenciada Leslie Simon, ella es la presidente de la Cámara Venezolano-Americana. Vamos a hacer esa conexión en un instante. Sigan con nosotros. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. 305 Media TV Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV Somos gente que habla como tú. Gerencia para todos con Rafael Nieves con Rafael Nieves y comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Mire, hablábamos de la cima hace un momento y la idea es precisamente que nosotros podamos tener una visión global de lo que ocurre y también por eso es muy importante que nosotros desarrollemos el mejor networking posible que podamos realizar y tenemos que comenzar hoy. En este programa siempre hemos recomendado no esperar a que tengamos todos los recursos para arrancar un emprendimiento. Tenemos que arrancar nuestros emprendimientos, nuestras ideas de negocios hoy poco a poco aquí en Gerencia para Todos hemos denominado a eso las metas gravitacionales. Generalmente nos colocamos unas metas muy altas o muy difíciles o muy ambiciosas y hay que colocarlas está muy bien pero para llegar a esa vamos a decir esa meta final ideal debemos colocarnos tareas cada día para acercarnos a esa meta y que sean gravitacionales o sea que caigan por su propio peso una acción ejecutada nos lleve a la siguiente y que sea de una forma sin esfuerzo inteligente ahora quienes quieran ponerle más sobre esfuerzo pueden hacerlo pero la idea es que sea gradual y continuo para llegar a esas metas y hablando de networking por eso vamos a conversar con la presidenta de la cámara venezolano americana con sede aquí en los estados unidos la doctora leslie simon bienvenida doctora leslie simon gerencia para todos muchísimas gracias gracias a ti rafael muchísimas gracias este a tu programa gerencia para todos por esta cordial invitación un honor estar aquí hoy bueno nosotros hemos mantenido una relación muy cordial siempre con con la cámara y estamos conscientes de los logros que ha realizado la cámara durante todos estos años queremos saludarlos a todos y bueno sabemos que recientemente se eligió una nueva junta directiva la cual presides y quisiéramos saber para las personas que nos ven en todo el mundo cuáles han sido hasta este momento los objetivos que ha alcanzado la cámara aquí en los estados unidos y cuáles van a ser los nuevos planes que se van a ejecutar con esta nueva junta directiva tú sabes que voy a rescatar antes de contestarte esa pregunta voy a rescatar algo que tú dijiste hace un momento en la introducción y cuando queremos emprender y que esperamos que podamos emprender y los resultados los tengamos de inmediato eso sucede exactamente con la cámara muchas veces la gente se acerca a la cámara creyendo que los resultados de la posible conexión con con otra organización o con alguna asociación que pueda ser parte de su cadena de valor va a ser de inmediato más bien es lo contrario tienen que acercarse hacer este hacer el trabajo de hormiguita y más bien trazarse planos más bien trazarse este proyecto a mediano y a largo plazo porque las relaciones eso es como cuando tú estás en la etapa del enamoramiento tú no te casas inmediatamente que empiezas a salir con con tu pareja o sea el enamoramiento viene poco a poco y los planes de matrimonio y de hijos van es parte de en el futuro no es no es de inmediato pero ahora contestando tu pregunta fíjate que como a todo el mundo los proyectos y los planes que nos trazamos para este 2020 tuvimos que pararnos y decir ok ahora cómo nos vamos a proyectar cuáles son los nuevos planes en función de esta situación que todos estamos viviendo uno de los objetivos principales que además IES se mantiene que es buena parte de nuestro norte es que cuál es el beneficio o cuál es este una de las de los activos más importantes que tienen las cámaras binacionales son las instituciones que están en su país de origen quienes las apoyan lamentablemente para todo el mundo es bien conocido que bueno la situación de Venezuela no nos ha llevado a que las cámaras binacionales que estén a nivel mundial están en la misma situación que nosotros no tenemos instituciones que puedan apoyar al intercambio comercial a las relaciones binacionales entonces que dijimos vamos a salirnos de la cajita o como dicen por allí vamos a hacernos la idea que la cajita no existe y vamos a ir hacia el norte vamos a tratar de construir relaciones en distintos estados donde hay cámaras binacionales donde hay cámaras hispanas que puedan también beneficiar a nuestros miembros y a nuestros aliados al punto que en febrero sostuvimos una reunión en Washington en el departamento de comercio en el banco interamericano de desarrollo en el banco mundial todo esto previo a un evento que se iba a realizar en mayo y que era un encuentro comercial entre los miembros y los afiliados de la cámara y estas instituciones para que ellas nos entregaran y nos dieran herramientas de cómo seguir haciendo negocios dentro de los Estados Unidos y en otros estados lamentablemente con esta situación no se pudo realizar sin embargo ya se están retomando todas las conversaciones para que en octubre o noviembre lo podamos lo podamos coordinar bien sea híbrido pues a lo mejor es presencial con muy pocas muy pocas personas y el resto lo puede hacer online o sea definitivamente todo online pero ese es uno de nuestros nortes principales no está muy bien buscar otras otras fuentes de ingreso buscar otras fuentes este de posibles desarrollos de negocios y de proyectos para nuestros afiliados fuera de la frontera del sur de la Florida y también lo que ha pasado con esta crisis es que si nos ha obligado a repensar todo y también a crear nuevas formas de comunicación o a utilizar nuevos canales o viejos canales también para comunicarnos de una manera más eficaz y claro eso tiene muchísimas dificultades por eso es que es interesante que instituciones como la Cámara Venezolanoamericana pueda apoyar incentivar el emprendimiento aún en las peores circunstancias porque yo creo que esa es una de las cosas que puede ser atractiva o útil o más útil a un emprendedor vamos a suponer venezolano que está aquí en los Estados Unidos y que siente que tiene una oportunidad vamos a suponer en el mundo web que es lo que en este momento tiene más puertas abiertas que ventajas tiene afiliarse a la Cámara Venezolanoamericana que puede aprender obtener un emprendedor de cualquier tamaño entiendo por favor contéstanos eso de acercarse y afiliarse a la Cámara bien sea que esté en cualquier lugar de los Estados Unidos inclusive en cualquier lugar del mundo porque hoy la ventaja que tenemos a través de esta herramienta es que puedes estar en cualquier lugar del mundo igual afiliarte a la Cámara igual recibir los beneficios que es que una organización aglutine a tantos profesionales de distintas áreas como tú decías nosotros tenemos desde estudiantes a personas individuales hasta pequeños emprendimientos ya un poco más consolidados o empresas grandes que ya tienen muchos años consolidados ¿cuál es el gran beneficio? es que tú allí tienes la posibilidad de si necesitas desde la industria del servicio o si tú necesitas del área migratoria o del área impositiva hay extraordinarios profesionales que son miembros de nuestra junta directiva o son afiliados a la Cámara que te pueden ayudar a poder orientar tu negocio en ese sentido nosotros tenemos desde arquitectos abogados médicos tenemos emprendimientos con desarrollo social con impacto social hay comités de finanzas hay comités de recursos humanos hay el comité de impacto social el comité de relaciones institucionales nosotros tenemos extraordinarias firmas que son te pueden apoyar en el proceso migratorio yo siempre digo que no quede porque no preguntaste sobre todo que sabemos y los que tenemos muchos años aquí que a las primeras de cambio probablemente tomamos decisiones que no fueron las más acertadas por no tener quien nos orientara y eso nos impactó de manera negativa en nuestras finanzas o en el emprendimiento que en ese momento estábamos desarrollando así que el principal beneficio es quienes la conforman lo heterogéneo del equipo quienes conforman los miembros de la cámara y nos estás dando una muy buena noticia que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede afiliarse entonces aquí siempre decimos que para emprender hay que desarrollar brazos y piernas fuertes y uno necesita un coach entonces ustedes pueden ser ese coach pregunto nos pueden ayudar claro es que además fíjate una cosa Rafael si hay algo que nos está nos está dejando también estas circunstancias es que la interdependencia cobra una fuerza más grande que nunca donde tu salud depende de la mía y la mía depende de la tuya eso que quiere decir que yo tengo que romper barreras eso quiere decir que yo cada día tengo que lograr este construir mayores alianzas el que yo soy una fiel creyente de las alianzas y el que no cree en las alianzas está condenado al fracaso yo no soy sola yo lo que vaya a construir primero lo estoy construyendo lo estoy desarrollando para otros y para mí por lo tanto yo tengo que pensar que mi cadena de valor tiene que crecer y tiene que parecerse a mí y eso es lo bonito de la cámara que la inmensa mayoría de los que estamos allí nos parecemos en principios y en valores la inmensa mayoría tiene el mismo objetivo generar riquezas para poder apoyar también a Venezuela porque eso es una enorme responsabilidad de todos los que hemos salido de Venezuela primero primero somos embajadores y segundo tenemos que regresarle a Venezuela todo lo que ella nos dio a nosotros así que este yo de verdad que me siento muy satisfecha con lo que hemos logrado en estos en estos meses independientemente del COVID tenemos gente que que se han acercado a la cámara desde distintos países en Latinoamérica tenemos jóvenes recientemente se acercó un joven de 16 años que quería ser locutor y este y asistió a una de nuestra a uno de nuestros webinar y hoy está becado para hacer su primer curso este de doblaje de voces muy bien tenemos un señor que nos sigue desde Inglaterra que siempre lo doy de ejemplo porque es un inglés que vive en Londres y da clases de español a personas de tercera edad y en la oportunidad siempre abrimos el espacio de network antes de cualquier webinar entre 5 y 10 minutos permitimos que entre los que están allí se conozcan y cuando le preguntamos que 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 era curioso que un profesor de español se acercara a los webinars de distintos temas y dijo que él con cada uno aprende cosas nuevas con cada uno aprende herramientas nuevas y eso lo utiliza él para sus clases de español excelente bueno queremos agradecer a la cámara venezolano americana especialmente a su presidenta les le hicimos por estar con nosotros finalmente las personas que están interesadas en afiliarse o en simplemente tener información donde pueden acudir cuál es el punto de información nos pueden inscribir a info arroba venezuelan chamber punto org nos pueden seguir en nuestras redes sociales que tanto en twitter como en instagram son venezuelan chamber o se pueden suscribir a nuestro newsletter que este a través de la página web que es www.venezuelanchamber.org la verdad que muchísimas gracias por el espacio los esperamos por allí claro no si tienen información que quieran compartir con nosotros de sus emprendimientos y de sus desarrollos de negocios encantados si tienen contenido que desean que nosotros coloquemos en nuestro newsletter y que podamos compartir en nuestras redes también nuestros espacios están abiertos para ellos así será lo que si queremos colocar a la orden por supuesto el programa que todos todas las comisiones los miembros los empresarios estos emprendimientos interesantes están invitados a participar en nuestro programa así que los esperamos en la próxima emisión ponemos de acuerdo y con mucho gusto pueden utilizar estos espacios muchísimas gracias a Leslie presidente de la cámara venezolana americana sigan con nosotros no se despeguen la plataforma rocu llega a más de 40 millones de hogares en los estados unidos amazon fire a 39 millones y apple tv a 20 millones de hogares si quiere incluir su canal en estas plataformas contáctenos que en 305 broadcast le tenemos la solución AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja ¿Eres realtor abogado motivador influencer y además quieres darle un contenido de alto nivel más profesional a todas tus redes sociales únete a nosotros te ofrecemos todas las facilidades para que puedas hacer tu propio show desde nuestros estudios o desde la comodidad de tu casa el mundo está lleno de gente que necesita conectar contigo sé protagonista aquí te decimos cómo 305 broadcast media center soluciones en comunicación gerencia para todos con rafael nieves comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial síguenos en arroba gerencia todos muchísimas gracias por seguir con nosotros en gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo vamos a hacer conexión remota con el abogado Rodrigo Da Silva vamos a conversar hoy sobre el tema de la visa E2 bienvenido Rodrigo muchas gracias buenas tardes a toda la audiencia Rodrigo quisiera quisiera que por favor nos nos hicieras la navegación en qué consiste esta visa E2 y cuáles son tus recomendaciones al respecto esta visa E2 es una visa en la cual tenemos mucha experiencia porque es una opción relativamente fácil económica de emigrar legalmente a los Estados Unidos para aquellas personas que desean emprender ya sea constituyendo un nuevo negocio o comprando un negocio existente hay 80 países que tienen tratados de promoción de inversión con los Estados Unidos en América Latina los que me recuerdo de memoria son México Argentina Colombia Paraguay Chile en el cual si existe el tratado el ciudadano de este país invirtiendo un valor de más o menos 100 a 150 mil dólares ya sea comprando un negocio o montando un negocio desde cero puede inmigrar a los Estados Unidos recibir esta visa por 5 años la puede renovar cada 5 años indefinitivamente siempre que el negocio continúa abierto el negocio tiene que ser un negocio activo que venda un producto o un servicio no puede ser una inversión pasiva y su esposa e hijos menores de 21 años pueden vivir en los Estados Unidos y tiene todos los derechos como una residencia permanente mira nos llega una pregunta a través de robo de gerencia para todos y es la siguiente esa inversión se puede hacer igualmente para ser socio de una compañía ya existente si en ese caso uno de los requerimientos de la ley es que el inversor tenga control y control es más de 50% o existe la posibilidad de lo que se llama control negativo en el cual hay dos socios cada uno con 50% en ese caso no hay ninguno de los dos tiene control inmigración acepta esta posición y de hecho hay muchas oportunidades en el mundo de las franquicias donde el franquiciante entra en sociedad con la compañía de la marca la marca lo opera y el inversor es un inversor pasivo que no lo tiene que diferenciar al negocio mira muchas personas también quisieran conocer cuál ha sido la experiencia de las personas que han solicitado este tipo de visa sobre todo por el tema de la continuidad del negocio sabemos que en los Estados Unidos vamos a decir es muy competitivo y todos los días se fundan compañías y todos los días quiebran compañías y además hay que agregarle a eso la crisis pandémica entonces digamos hay un nivel de riesgo ahí que cómo se puede mitigar es una de las preguntas resumo preguntas que tienen que ver con esto sí bueno lo que está bueno de esta visa es que históricamente la tasa de aprobación es entre 89 y 90% en los últimos 20 años o sea que es una visa si el inversor cumple con los requisitos se va a aprobar ¿no? con respecto a mitigar el riesgo existe la posibilidad de si por algún motivo el negocio no funciona bien inmigración lo que mira son los 5 años ¿no? un negocio tiene ciclos económicos si tiene 3 años buenos de los 5 y 2 años malos la visa va a ser renovada el problema es si constantemente el negocio está en números rojos pero también siempre se puede vender ese negocio o reconstituir uno nuevo bajo la misma persona jurídica para solicitar una renovación bajo otro modelo de negocios o tengo muchos clientes que abren más de un negocio crean una estructura donde tienen una empresa holding y por bajo de esa holding tienen varias empresas que califican por el para propósitos de la visa de 2 mira también nos preguntan el tema de vamos a decir estrategias ¿no? ¿a quién puede emplear esa empresa? si esa empresa puede también contratar con nacionales de este inversionista si hay algunas cuotas porcentajes de nacionalidades en cuanto a la contratación de personal para este tipo de empresas sí bueno la visa requiere que el inversor venga no solo que haga una inversión como dije de 100 a 150 mil dólares sino también que genere trabajos pueden ser fuentes de trabajo part time de 20 horas por semana y nosotros recomendamos que sean de 2 a 3 puestos de trabajo sin incluir el inversor y su familia inmediata ahora también la visa de 2 tiene una categoría que es la de inversor pero también existen visas gerenciales si el inversor quiere contratar a una persona que tenga la misma nacionalidad por ejemplo un argentino que abre una empresa en los Estados Unidos quiere traer un gerente para gerenciar ese negocio de confianza que también es argentino existe una visa E2 para gerentes o para trabajadores que tienen un conocimiento esencial del negocio ¿no? o sea no se puede abusar mucho de traer muchos gerentes porque la idea es que el inversor genere trabajos para personas que ya están en los Estados Unidos con algún tipo de documentación legal pero si es posible traer este empleado otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia para todos es la siguiente si esta empresa que se constituyó vinculada por supuesto a esta visa E2 puede también contratar personas para por la vía de la certificación laboral y a su vez esa persona puede obtener es una de las autopistas para obtener su ciudadanía correcto si si el negocio hay dos hay dos caminos si el negocio crece se puede hacer un proceso de certificación laboral para los empleados y el inversor si hace inversiones adicionales en el futuro puede ser que empieza con un negocio de 150 mil dólares pero le va muy bien y a lo largo de 10 15 años tal vez reinvierte más dinero y puede emigrar a una residencia permanente B5 que hoy por hoy el valor mínimo de inversiones es 900 mil dólares muy bien el inversor puede con las inversiones adicionales convertirlo en una residencia y al mismo tiempo puede tener unos trabajadores que no tengan una residencia permanente solicitados a través del proceso de certificación laboral interesante estrategia Rodrigo nos llegan muchas preguntas pero claro el tiempo es limitado por favor necesitamos que nos acompañes el próximo jueves porque hay muchas preguntas relativas al tema laboral que tiene que ver con esta visa entonces lo que quisiera es que pudiéramos abundar en estos detalles en el próximo programa ¿está bien? está bien lo último que les quería comentar es que hay pocos países de América Latina que tienen derecho a esta visa pero hay mucha gente en Latinoamérica que tiene descendencia italiana por ejemplo en Brasil hay 40 millones de íntimos a los descendientes en Venezuela en muchos lugares entonces a veces el camino es obtener si usted no tiene la ciudadanía de uno de esos países obtener la ciudadanía italiana por ejemplo para después sí poder tramitar esta visa excelente bueno muchísimas gracias al abogado Rodrigo Da Silva por esta participación Rodrigo está generando muchísimo muchísima tendencia en estos temas así que por favor el próximo jueves por favor necesitamos que esté con nosotros feliz día aquí estaremos muchas gracias seguimos en Gerencia para Todos ya continuamos tenemos 25 años en la industria ya que hemos ganado la confianza de nuestros clientes 25 años que nos permiten construir relaciones y conocimiento con diferentes manufactureras y tecnologías representamos y honramos cientos de marcas y ayudamos a nuestros clientes a hacer la decisión según sus necesidades 305 Media TV somos gente que habla como tú somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos cubrimos todo el mundo sin censura ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación únete a nosotros en nuestras redes sociales somos gente que habla como tú 305 Media TV somos gente que habla como tú Gerencia para Todos con Rafael Mieles comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial síguenos en arroba gerenciatodos muchísimas gracias por compartir compartir este espacio Gerencia para Todos vamos a hacer conexión inmediata con el doctor Ángel Leal ¿cómo estás? bienvenido hola amigo Rafael ¿qué tal? ¿cómo estás? un gusto saludarle de nuevo al igual que todos los televidentes muchísimas gracias doctor Leal mire excelente usted tiene un excelente nombre para el negocio de la abogacía Ángel Leal bueno gracias a mi gracias a mi padre mi padre quiso regalarme me honró con el nombre de él y pues siempre ha sido una fuente de orgullo para mí no por lo que pueda significar en mi carrera sino por el hecho de que mi padre me lo haya otorgado porque siempre ha sido un hecho importante de mi vida muy bien también nos han reportado doctor Ángel en nuestras redes sociales que usted ha tenido una participación activa en muchos programas de la televisión norteamericana con sus digamos útiles consejos jurídicos entonces eso también es interesante porque digamos de alguna manera tiene un público que ha utilizado pues los servicios del doctor Ángel Leal de una manera eficaz gracias a Dios si he tenido esa oportunidad de son 27 años de carrera y eso no se obtiene de un día al otro pero a través del tiempo y creando reputación credibilidad conocimiento las oportunidades se nos dieron para se me dio se me dio para poder colaborar en distintos programas y realmente siempre ha sido un orgullo para mí y un placer un gusto de poder colaborar a los televidentes y a los inmigrantes de esa manera si porque es una suerte de servicio público que también hacemos aquí en Gerencia para Todos queremos servir a la comunidad por eso hoy vamos a conversar con el doctor Ángel Leal sobre los diferentes documentos de inmigración que son necesarios de una manera práctica tener al día vamos a hablar de los documentos y las tarifas correcto 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 como no muchas gracias Rafael bueno el anuncio que está ocasionando cierta ansiedad en la comunidad y especialmente con los inmigrantes tiene que ver con el anuncio reciente del servicio de inmigración referente a las tarifas el 2 de octubre entre en vigor las nuevas tarifas de inmigración lo que sucede es que el servicio de inmigración hace una revisión de tarifas bienal y correspondió esto a finales del año pasado cuando publicaron sus tarifas propuestas ya las aprobaron entran en vigor con algunos cambios pero lo que les puedo decir es que las áreas que han quedado más afectadas son la solicitud de naturalización o sea ciudadanía que subió de 640 dólares a 1140 si mal no recuerdo es un aumento de un 81% es un aumento significativo y también se ve muy afectada y esto tiene mucho que ver con la audiencia suya Rafael las visas de trabajo por ejemplo la visa H1 que es la visa para profesional especializado la solicitud que es el formulario I129 va a subir de 460 dólares a 555 dólares para la H2A que es para trabajador agrícola sube de 460 dólares a 850 dólares para la visa H2B que es para obrero o trabajador de estación no agrícola generalmente personas que se dedican a turismo trabajos que tengan que ver con estaciones o temporadas sube de 460 dólares a 715 dólares y la la visa L sube de cualquier traslado de ejecutivo de compañía multinacional que es una visa muy utilizada por la comunidad venezolana sube de 460 dólares a 805 dólares la visa O de talento extraordinario también una visa muy utilizada por la comunidad venezolana sube de 460 dólares a 705 dólares entonces y el mero permiso de trabajo que en realidad también sube de 410 dólares a 550 dólares que es un aumento de un 34% entonces lo que hemos visto con estas nuevas tarifas es que la naturalización y específicamente la visa teniendo que ver con empleo han subido drásticamente aunque el promedio del aumento es un 20% que es más o menos consistente con lo que han hecho anteriormente pero en este ciclo el aumento es interesante y preocupante de cierta manera por la forma en que lo implementaron con el tipo de solicitud que queda afectado por estos nuevos precios si me llama la atención claro nosotros tenemos varios especialistas en el mundo hemos hecho algunos programas con especialistas en derecho laboral de inmigración etcétera en el mundo Francia Alemania etcétera donde de repente procesos inflacionarios también otro tipo de país donde hay procesos inflacionarios y se justifica quizás el aumento de tarifas de este tipo sin embargo nos llama la atención que un país como los Estados Unidos cuya inflación digamos es mínima sin embargo ocurran estos aumentos en algunos casos de hasta el 80% ¿no? ¿por qué? ¿a qué obedece este tipo de medidas? bueno le voy a dar la explicación oficial y después le voy a dar mi punto de vista la explicación oficial es que el servicio de inmigración su presupuesto cuenta en un 95% con tarifas de examinación honorarios de examinación de inmigración es decir que es una agencia que sobrevive por las tarifas que cobra por adjudicar estas solicitudes no cuentan con dinero aparte de los contribuyentes entonces tiene que ser autosuficiente más o menos como el servicio postal entonces por motivos de la pandemia reducción de volumen de casos presentados por un sinnúmero de motivos han determinado que estos aumentos son necesarios para subsistir de hecho actualmente están enfrentando el servicio de inmigración y ciudadanía una crisis presupuestal donde están pidiendo fondos de emergencia de 1.2 mil millones de dólares para poder cubrir sus gastos y comenzar el año fiscal del 2021 que comienza el primero de octubre del 2020 o sea que hay una crisis presupuestaria con el servicio de inmigración en realidad esa es la explicación oficial sinceramente esto forma parte de una estrategia donde están tratando de si no frenar impedir drásticamente la inmigración legal a este país y esto forma parte de una estrategia que hemos visto con las proclamaciones presidenciales que hemos visto con los dictámenes teniendo que ver con la presentación de casos de asilo que hemos visto con la regla de carga pública entonces básicamente la idea es querer reformar el sistema de inmigración de este país que en vez de basarse en reunificación familiar visas por empleo diversidad y programas especiales como el caso de los refugiados básicamente quisieran cambiarlo la rama ejecutiva a un sistema de mérito basado en un sistema de puntos esto no lo pueden lograr sin un proyecto de ley aprobado por el congreso pero mientras tanto están frenando la inmigración de esta manera para ver de qué manera pueden implementar este nuevo sistema a través de una nueva ley y yo creo que en gran parte eso es lo que está sucediendo bueno muchísimas gracias por compartir estos puntos de vista también interesantísimos y útiles para cualquier estrategia de inmigración por eso siempre tenemos a